Mandole y... y soñaba... meten la guitarra en orden y me dice... no, 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 no... nada de eso... ¿m? lo sí... suave... puntillo... pam, 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 pam... no sento i bassi... no sento i bassi... no, esto debe farlo apoyando... no, esto debe farlo apoyando... sí... apoyando... sí... no, Matt... pues tú lo hay apoyando... tiene que ser un farlo cosí... apoyando, ¿eh? porque acá... así no son nada... debe far... un crescendo... un pesciote atentico... un pesciote atentico... no... que oye... yo el bajo... que no lo hago... eso... ¡Gracias! Crescendo No toques siempre aquí Cresciendo bien, creciendo Senza accelerales Crescendo 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 No, no, no me encanta Música ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, va bien, va bien, pero no debe tocar siempre aquí porque entonces evita una cantidad de matices, ¿eh? Matices ¿Y cuando haga aquí? No Muy bien, pero entonces puede comenzar a pensar en otra obra. Da esta y otra, la propia obra. ¡Gracias!